Hola, soy Raquel. Hola, soy Daniel, soy de El Tri Zaragoza y este es el plato que vamos a hacer para Inclusión 2018 de Raquel. Raviolis de tocino ibérico con grisantes, una salsa de grisantes, menta y jamón. Bueno Raquel, pues ahora aquí en el mercado vamos a ir a comprar los productos que necesitamos. Vamos a ir primero a la verdulería, ¿vale? Para el caldo de pollo, ¿te acuerdas que necesitamos? Aparte de las carcasas... Guisantes, menta... Sí, y la zanahoria y el apio para hacer el caldito, para hacer la crema de guisantes, ¿verdad? Sí. Muy bien, genial. Pues ahora vamos a comprar el tocino ibérico. Claro, vamos a acercarnos a la carnicería y le pedimos un poquito, ¿vale Raquel? Vale, y jamón. Y jamón de bodega también necesitamos para dar un cojiente al plato, ¿verdad? Sí. Le pediremos a esta chica un poquito, ¿te parece? Ya tenemos los ingredientes y en el próximo programa haremos la receta. Esta receta la hemos hecho gracias a Jorge. Pues muchas gracias, gracias a vosotros, gracias a ti. Y por mi interés y por poner en valor la gastronomía, nuestra gastronomía, la gastronomía de la bolsa. Sobre todo, seguid cocinando, que es una de las mejores labores que se pueden hacer, muy creativas. Sobre todo, seguid cocinando, que es una de las mejores labores que se pueden hacer, muy creativas que se pueden hacer, muy creativas que se pueden hacer, muy creativas que se pueden hacer.